¡Hola! ¿Cómo están gente que vive atrás de la pantalla? Bueno, sé que he estado ausente como 8 meses de aquí en el canal Mi laptop se dañó y esa es la razón por la que no he subido videos desde tanto tiempo Pero bueno, les traigo un video de Mutant Genetic, de cómo con Sushi Y tengo también a toditos los de acá, me lo sé, pero no los de hecho porque no he tenido tiempo Bueno, aquí tenemos a Bushi, un mutante secreto El cual se necesita dos mutantes correctos para conseguirlo Bueno, yo lo tengo en bronce porque mis mutantes están en nivel 10 Bueno, entra de hibridación Y busca a los siguientes mutantes que es un zombie El cual es somorfo, como yo le he llamado Y otro que es sabling, cyborg El cual es guerrero asesino Yo lo tengo, bueno, no tengo este de aquí, lo voy a llenar ahorita Miren, me puedo poner, tener otro de bronce Llenar Lo que tenga, sí, tengo uno Utilizar En 26 días Añadir estrella Utilizar Hibridación Y aquí, como podemos ver, nos va a tardar 18 horas A mí, me tardó en este de aquí, no los voy a mentir Me tardó media hora Pero He visto algunos videos de otras personas que también han salido de media hora o más Y así que no os preocupéis si les sale también de 18 horas Bueno, este fue el fin del video Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye bye y sayonara